Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. Esto es un poderoso hechizo para separar a dos personas para siempre. Así que, acompáñenme. Bien, para este hechizo te hará falta los siguientes ingredientes y materiales. Una bolsa así de plástico. También te hará falta un poco de chile picante. O si no tienes chile, puedes utilizar algún tipo de pimienta. Un pimienta que sea picante, ¿está bien? También vas a tomar un pequeño papel así como el que tengo aquí y un lápiz negro. Además te hará falta medio limón así como el que te muestro aquí. Puede ser amarillo, puede ser verde y también un clavo oxidado. Que tenga mucho tiempo, que esté oxidado. Bien, como te decía, entonces este hechizo es excelente para separar a dos personas sin importar qué tipo de vínculo o relación tengan entre ellos. Te recomiendo que solo lo hagas frente a personas que te han maltratado, que se han burlado de ti. ¿Está bien? De esa forma va a ser más efectivo y rápido. Al final del video te dejo otros consejos para potenciar más el efecto de este hechizo. Comencemos. Lo primero que vas a hacer es vas a concentrarte en el nombre de esas personas. Vas a ir cortando el pedazo de papel un poco más con tus manos. Trata de dejarlo en forma cuadrada. Lo vas haciendo así. Vas mentalizando que vas cortando esa relación entre esas dos personas. Quizás son dos amantes que se han burlado de ti. Uno fue tu pareja que se ha ido con un amante, con otro que te engañó. Puede ser alguien que fue un amigo que se volvió traidor y te ha traicionado y se ha ido con otras personas causándote daño a ti. ¿Está bien? También burlándose de tu confianza. En cualquier caso, vas a tomar aquí, vas a escribir el nombre de la primera persona y detrás el segundo. Lo vas haciendo así. Vamos a escribir pensando en el nombre de esa persona. ¿Está bien? Lo vas a escribir a la primera persona acá para que se peleen. usando el lápiz negro. ¿Está bien? Y del otro lado vas a escribir el nombre de la otra persona. Lo vas a usar y lo vas pensando. Que esas personas se pelean. Que tienen problemas entre ellos, discusiones, desencuentros. De esa forma tengo los dos papeles ya marcados aquí. Luego de esto te dejo un número de teléfono aquí debajo para trabajos de pago. Lo que tú necesites me escribe por WhatsApp para trabajos de pago. Total discreción y efectividad solamente ese número. ¿Está bien? Bien. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el papel así en nuestras manos. Vas a tomarlo así. Vamos a sacar un poco de chile de aquí. Que sea picante, que sea una energía de conflicto. Vamos a pasar un poco sobre la parte de arriba. Sobre la parte de abajo también. Quizás se puede bollar un poco el nombre, pero eso no importa. Porque las energías están llegando al lugar que tienen que llegar. ¿Está bien? Para producir el conflicto, para producir la pelea. Para producir la separación que tanto esperamos en estas dos personas. Luego de esto vas a tomar entonces limón en tu mano izquierda. Y vas a tomar el clavo en la mano derecha. Y vamos a hacer un pequeño hoyo acá. ¿Está bien? Vas cortando el limón. Vas a dejar un pequeño hoyo de al menos un centímetro. Vas abriendo. Vas abriendo y cortando. Que se haga una pequeña cavidad acá abajo. ¿Está bien? Lo vas haciendo así. Vas abriendo. Vas rompiendo el limón así como te muestro aquí. ¿Está bien? Que se forme ese hueco en medio. Y ahora luego de esto vas a tomar así el papel. Lo vas a comprimir. Lo vas a doblar varias veces. Que estas energías confluyen. Que se corte toda esa relación que tenían. Lo vas a doblar. Lo vas a apretar. Lo aplastas así en tus manos. Sentiendo que vas aplastando las relaciones de esta gente traidora. Que te hizo daño. Que te traicionó. Y lo vas a colocar aquí. Dentro de este limón. Así como te muestro acá. De esa forma. Finalmente mojas acá un poco de tu dedo en esto. En el chile picante. Y vas a ir cubriendo la parte de arriba de esto. Cubres un poco. Así como te muestro aquí. Toda la superficie. Tomas un poco más. Y espolvoreas todo ahí. De esa forma. Entre el limón y entre el chile picante. Porque sus energías. Digamos. Impactarán entre sí. Tendrán conflictos. Tendrán discusiones. Malos entendidos. Empezará a florecer lo que es la desconfianza. Los celos. Generando así todo tipo de intrigas. Todo tipo de traiciones. Que finalmente van a llevar a lo que es la pelea. Y la separación de estas dos personas. Ahora que tienes esto así. Lo vas a tomar así en tu mano izquierda. Así como te muestro aquí. Lo tomas así con firmeza. Y vas a hacer la siguiente oración. Para consolidar el efecto de este hechizo de separación. Esta noche yo decreto que el espíritu del odio y de los celos. Se entrometerán en los caminos de. Nombre a la primera persona. Y de. Nombre a la segunda persona. Para que cada uno de sus encuentros sea consumido por celos. Y la envidia. Para que sus energías se impacten entre sí. Y nazca el odio y la desconfianza entre ellos. Así sea. Yo lo decreto y así será. Luego de la oración vas a tomar la bolsa de plástico. Y así lo metes dentro de esto. Acá como te muestro. Lo dejas hasta el fondo. Y le haces un envuelvo. Lo envuelves de esta manera. Así como te muestro aquí. Que quede bien tapado acá. Y que esto no se vuelque. De esta forma correcta. Y ahora aquí vamos a hacer un nudo. ¿Está bien? Para que esto no se desarme de ninguna forma este hechizo de separación. Vas a hacer así. De esta forma. Así como te muestro aquí. Y de esa forma queda nudado. Queda sellado el efecto de este hechizo. Mira como me quedo aquí. ¿Qué vas a hacer con esto finalmente? Lo vas a ir a tirar de noche en algún lado. Lo dejas donde no lo coma ningún animal. Lo puede comer los insectos. Sí. Vas a dejar que le dé el sol. Que le dé la noche. Este limón se irá pudriendo. Y a medida que se pudra. Esa energía de conflicto irá impactando sobre estas dos personas. Y ya verás como esto trae la pelea y la separación para siempre de ellos dos. Así va a ser. Te lo puedo asegurar. Bueno. Si eres nuevo te invito a que te suscribas en este botoncito. Si no también te invito a ver este video que está muy bueno. Te dejo una oración que es infalible de este lado. Como siempre digo. Muchas gracias a todos por verme. Soy el señor Caveira. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.